Música Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sale por allá Y lo único que yo quiero, no me hagas sufrir, Matubea Música Y te lo digo yo Por tu mal comportamiento te vas a arrepentir De caro tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darán su cuenta que si te engañan duele Música Y después vendrás a mí pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Y así te darán su cuenta que si te engañan duele Música Vamos con la palmita arriba, la palmita arriba, va Va, 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 va Música 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 Llorarás y llorarás y llorarás y llorarás Llorarás y llorarás y llorarás y llorarás y llorarás y llorarás Tú me hiciste sufrir, ahora que ríes soy yo, pero que no, que sí, que sí Música Ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiero Música Echa pa'lante que me voy, en esta navidad, mamá Música 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 Llorarás y llorarás y llorarás y llorarás y llorarás Como no sufrí, ahora te vas a quedar Música Aquí en Caldita, mamá Música Solita como yo quiero Música Con este frío, mamá Música Con la lluvia que cae del cielo Mira, tú te vas a quedar Llorarás y llorarás y llorarás y llorarás Tú me hiciste sufrir, ahora que ríes soy yo, pero que no, que sí, que sí, que sí Música Ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiero Música Echa pa'lante que me voy, en esta navidad, mamá Música Música En esta navidad, mamá Música En esta navidad, mamá Aplausos ahí Música 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 Gracias.